¡A Nodal, atiéndenos, atiéndenos! Bueno, pues él, lamentablemente, tuvo que, así, miren, rapidito correr, porque sabemos que ahorita está dolido y uno como prensa entiende perfecto. Y no quiere dar, obviamente, a detalles de algo que ya explicó en sus redes sociales. Un antes y un después, ahí estamos viendo donde, bueno, ahí está esa camioneta, precisamente, venía a Nodal de copiloto y pues ahora sí que no quiso hacer un alto y entendemos perfecto su dolor. Es un duelo el que está viviendo, ¿verdad, Lore? No, y terminó tarde también, oye, fue muy complaciente con su público. Inclusive repitió una canción, porque como empezó muy puntual, estaba el tráfico de locura y una de las buenas rolas. O sea, yo me imagino que ahorita, quienes hemos pasado por un divorcio, sabemos perfectamente que las emociones están desbordadas y en un momento estás muy bien y en otro momento estás muy mal. Se agradece que no haya cancelado las presentaciones y que estabas de show. Exacto, y en su momento, bueno, pues agradeceremos que a ver si nos puede compartir cómo está él. Queremos saber cómo se siente ante esta lamentable situación. Repitió la de botella tras botella, así que juzgue usted. Viajó a un compromiso en la Ciudad de México, en las próximas horas regresa a Monterrey. Wow. Está haciendo un programa de televisión, el programa hermano, y ya regresa a Monterrey para cumplir una cuenta esta noche. Anda muy solicitado, muy solicitado. Así como se los platico, pues toda la verdad, aquí hay gente regia y pues bueno, pues la situación de Nodal es triste para todos, pero bueno, pues vamos a ver cómo se siente él. Esperemos que el día de hoy quiera hablar un poco. Lo importante es que cumplió con los regios. Y algo muy importante es que se refugie en el trabajo y no en la fiesta. ¡Gracias!